Hola y muy buenas a todos, hoy es Sion Serpiente y estamos en un nuevo vídeo de nueva serie, de Skypist Ese juego que no tenía pensado hacer serie de él, pero os vi ensimismados, me lo pedisteis bastantes Y creo que os gustó mucho el juego, así que vamos a darle una serie, no sé cuántos episodios, no sé cuánto Al menos hasta que escapemos Este episodio va a ser íntegro, aunque siguientes van a ser un poco más de jugadas a la hora de intentar escapar y comprender el juego Vamos a ponernos aquí a este señor con perilla, por eso de la barba, y vamos a llamarlo el chelero Y vamos a empezar la aventura de cero, en la única prisión que hay actualmente, recordad que es un early access y que próximamente meterá más carteles y más cosas Como siempre, os recomiendo que vayáis a la descripción para ver el anterior vídeo, que es donde os hablo un poco más en profundo de él Hoy nos vamos a dedicar a lo que es escapade de dicho lugar A ver, aquí está la vent, que no sé cómo se rompen todavía, pero algo encontraremos algún día para ello Y en mi desk no hay nada, bueno, ya nos llaman el rollcall Vamos a ser buena gente ahora de primeras y vamos a hacer caso a lo que nos dicen A ver qué misión le tienes No, 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 que lo tenía en modo ataque A mí a paperclip A ver, encontrarle un clip Para ganar dólares y dos buenos A este le caigo mal, a estos dos Shane, uh, este está de Walking Dead, huye, 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 huye Bueno, y como me la suda un poco voy a empezar a majarme un pelín Por eso de que mientras no me suba el hit Vamos a ver qué tal, si conseguimos avanzar bastante Hoy el objetivo va a ser prepararnos y hacer dólares Le damos dólares por narices para poder estar bien preparados a la hora de hacer las cosas en el juego Si no, si cualquier hit o cualquier cosa que nos manden nuestros compañeros va a ir como el culo Bueno, toca ir a desayunar Vamos a seguir bufándonos Dale ahí, hombre, dale ahí Dale Dale Eh, ya está Ya el pobre ya se ha reventado Vamos a coger los restos de comida Y Vamos a ver qué misión tiene este hombre Vale, en el siguiente toque de queda del siguiente día Tengo que darle caña A... Tengo que hacer una distracción Aquí veis el metal request El paper clip, 20 pavos Y la distracción Están bien pagadas las misiones, así que las vamos a hacer Y bueno, esto Quedan segundos Vamos a seguir busteando un poco Bueno, solo me ha molestado esto un poco Venga Buste Mierda, ya me toca trabajar Pues vamos a trabajar Vamos a trabajar solo un día Al siguiente vamos a despedirnos ¿Y tú qué me quieres? Es a cracking workout If you could distract the walls I'll show you right Vale También hacer otra distracción Los guardias me da igual que se lleven mal conmigo Porque al final No te puedes llevar bien con ellos Eh, eh Bueno, me quería pegar este tío No sé Shane, ¿ves? El de walking dead Ya me quería reventar Hostia, que ha reventado el guardia, chaval Pero mira Ya tengo un bastón Bien El bastón ha colado Vamos a dejarlo en inventario Y a empezar a trabajar Mierda, ¿no? Vamos a ir por orden Porque si no Mal asunto A ver A ver Coge los uniformes No me los puedo llevar Los guardia Pues se podría robar a este tío Pero el uniforme me saltaría la alarma Y vendrían a saco Tendría que robarlo cerca de mi celda Yo creo que con esto Ya iría bien A ver Necesito uno más Bueno, no importa Vamos a terminar De hacer Unas cosas Unas cosas que arrasen De una persona What the Mierda, me han pillado El bastón Eh, eh Shane, Shane, Shane Pollo, pollo, pollo Que me revienta Que me revienta Bueno, donde Da igual Me ha reventado Pero ahora no me puedo defender Ya me han dado una paliza Y si en este Lo veo violento A ver Me planté Ticho De eso De donde Vale En Otro roll call Destacción De momento Me están mandando Destacciones a saco Que son De puta Vienen de puta madre Por Por eso De De poder reventar Es solo darle un golpe A un A un recluso Y largarte Cerca de los guardias Así que No es algo complicado Manetón Perperclick No obstante Vamos a ir cogiendo itens Vamos a ir robando Por las celdas Mientras no me vea El propietario Nadie se va a enfadar Con lo cual Esto quedará entre nosotros ¿Verdad, chicos? Y chicas Chicas Me hacen bien No No es su celdas No se va a chivar Ay, quiero un traje sucio Qué raro Bueno, vamos a A seguir robando Mientras nadie nos vea Fuera del roll call No va a pasar nada Un libro Me lo voy a quedar también Hola, Whitney No es Sí, mierda El celda está ahí Pero bueno Estamos en Estamos en Midday roll call No, no Lo tengo el de noche Y el de la mañana Así que Me la va a sobrar un poco Y lo siento, Whitney Eres buen tío Pero te voy a robar No, no te voy a robar Bueno Igualmente voy a aprovechar Para guardar mis ítems Porque esos ítems Me vienen bien Para intercambiarlos O para craftear Vale, vale Voy, voy, voy Film me a watch No le puedo coger más favores Hasta que no empiece a liarla Bueno Tengo que darle un reloj A este tío Vale Afternoon Vamos a seguir Vamos a terminar objetivos Esta es la primera línea Si vamos a ir a la segunda línea A ver si encontramos El reloj Y el clip Que son los que nos faltan Para terminar Misiones Vale Este tampoco nos ha fichado Mechero Un cepillo de dientes Un bote de medicina Son súper importantes Los dos ítems En estos dos segundos Son muy importantes Igual que la batería La batería Bueno Si aún no está No la voy a tocar Ahí tengo Ya tengo una Voy a quedarme solo con una Porque el dex se peta muy rápido Voy a ir Uff Me ha pillado Me ha pillado Voy a acercarme en guardia Dejo que me dé Y ahora Lo van a destruir Vale Ya espero que se pide el guardia No tiene nada interesante Me voy a robar el traje Y lo voy a tirar por ahí Vale guardia No estoy haciendo nada mal Chocolate Una spoon Jartas también Vale vale Me voy Me voy Me voy Llego 40 de hit Y ya la guardia Se va a picar muy rápido Debería estar Fedeándome un poco Perro Va a estar complicado Ya sé que no es mi celda Oficial No se preocupen Yo solo entro aquí a robar No me voy a quedar a dormir Voy a coger esto Porque ahora Me lo equipo como arma Y haré algo más de daño Uh Shane Mira este es el del hijo de puta En la revienta hostias Mira un clip Ya tengo una misión hecha Y me falta el reloj Uno de estos dos Tiene que tener un reloj Digo yo Si no ya tendré que Masear cabezas de gente Para hacer un reloj Mira ya tengo dos misiones hechas Hostia y un desatascador Esto seguramente haga más daño Que mi arma actual Así que voy a quitarme el cuchillo Ah no no El planger no vale para eso No sé para qué vale Pero tenemos que averiguar Para qué vale el desatascador Vale esa cena Y a ver Le tengo que dar A Steve y a Samuel Donde es lo bueno A ver Steve 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 Quieto A Steve que era Ya me acuerdo Joder Steve es el paperclip Toma Y A Samuel Donde está Samuel Ahí está Samuel Para ti era el reloj Vale bien Samuel tiene otra misión para mí Vale tengo que meterle una hostia a Isaia A Isaia Vale que es este de aquí Pero no me voy a A reventar ahora El señor Jaden Ups Lo siento Jaden Se quité Cracking on the same Evening World Calda Mira tengo dos misiones seguidas Que hijo de puta Me he dejado sin comida Bueno ¿Sabes lo que te digo? Mira me voy Así a lo guay Y me voy a amazar Ya hace más periodos de ejercicio Así que no importa Ahora tenemos que hacer todo ese ejercicio Pero me gusta Yo soy un poco raro para esto Y primero me gusta gustear A saco todas las habilidades Y luego partirlas Es decir Luego cada tres días Se degradan O cada vez que te tumban O cada vez que te arrestan Así que primero vamos a ir suave Y luego ya iremos Gusteando otras habilidades Bueno ya lo tengo Reventadito Ya tenemos Ya vamos bien de fuerza Hostia Que no tenía Vale He's working Voy a meterle un hostia este Mierda ya La he cagado Depende que le he metido una hostia Para hacer esa misión Pero bueno da igual Vamos a ducharnos Que nos hace falta Olemos choto Olemos muy malo Olemos piche Olemos a mierda Olemos a hombre A macho sudado Ahí Macho asturiano Ahí con mi Mira que Tengo cara de traficante Malo ahí Con la perilla En plan Estoy duchando Soy malo Aquí no tengo nada que hacer Así que nada Vamos a A darle a esto Vamos a subir un poco La spiz Corre gordo Corre 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 que estás muy gordo Cabrón Bien Con calma Este juego hay que tomárselo al principio con mucha calma Vale Evening free time Ahora mismo me da igual Ahora puedo aprovechar a seguir buscando mis habilidades O bien Puedo tal Pero recordad Soy un preso Soy una persona Soy un maleante Vamos a imaginarnos Que nos han detenido Por posesión de gofres ilegales Pero los gofres no eran míos Me los metieron en el coche de policía Entonces vamos a ser un peso resentido con la policía Vamos a ser un mole Hay que rolear Hay que inventarse pirulas mentales Venga corre hombre Corre Suga 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 Seguimos con los tebutos muy bajos Pero bueno Es mejor que nada Vamos a ducharlo otra vez Para eso de que baje la estamina Que es la barra que está Perdón Para este lado Que está invertido Que es la barra que está para allá Para allá Que es la del rayito Y eso me permite hacer habilidades Si no tengo eso que va al 100% Me canso Y bueno Vamos a seguir aprovechando Para hacer al tío Vamos a hacerlo más fuerte Venga Uno Tres Tres Cuatro Ya tengo dos distacciones Según este esterralcal Voy a ganar movil de paz Así que Bring it up bitch Venga dale Estás como un toro chaval Estás como un toro Vamos a parar Porque si no No le puedo meter Ninguna golpe a nadie Y no me lo quiero arriesgar Porque nada Ya será el roll call O la cena No me acuerdo si viene La cena y el roll call O la roll call y la cena Bueno da igual De cualquier manera Hay que tener al soldado A nuestros perillas Al chelero bien El chelero Se ha llegado Se ha llegado Se ha llegado Vale si Ahora se ha llegado El roll call Y ahora Lo que voy a hacer Es Vais a ver Voy a acercarme A primera línea Vamos a ver Cuál es el más mal Uno con el que me llevo mal No me voy a pegar con Samuel Por ejemplo Que si os fijáis Con Samuel Me llevo de puta madre Vamos a buscar a alguien así Que sea un poco Jalipollas Mira tengo que ser Hago así Y ahora me doy a la fuga Y ha colado Mierda no ha colado 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 Bien Hemos conseguido huir No 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 Bueno Da igual Hemos sacado la pasta Que es interesante Y hemos liquidado Dos misiones Me queda El morning roll call Me queda el roll call De por la mañana Y lights out Aquí Tengo que pegar a alguien Tengo que darle a Isaia A ver si encuentro La celda de Isaia Antes de que cerrar las celdas Es que no me acuerdo Me tenia que haber fijado antes Vamos a intentar pegar Una realiza Aunque no Igual no le damos Hay que ir por aquí Isaia Aquí está Encima me llevo mal con el Ven aquí Pavo Ven aquí Pavo Creo que lo puedo ganar ya Bien Lo he ganado No 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 Mierda Corre 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 Antes de que cerrar las celdas Antes de que cerrar las celdas Corre Serpiente Corre Hay que robarle las cosas A Isaia Ya se ha despertado Te vuelvo a amasear Aunque esta vez No se si ganare Porque yo estoy herido Y el no Toma No 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 Si me da Si me da Si me da Me hunde la mierda Venga Le tomas vida Venga Sígueme Isaia Sígueme Sígueme Toma Y ahora Me lo llevo Me lo voy a llevar a la celta Venga que guapo No mira Tiene una crafting note Eh Crafting Vale Con jabón Y un Y un calcetín Hago una maza Bueno Es una crafting note No es la mejor Y me he hecho a dormir Bueno Vamos a ir a nuestro primer día Vamos bien Vamos bien Estamos yendo muy bien Vamos a continuar Un poco más Vamos a Autodespediros del trabajo Porque no quiero mi trabajo Vamos a hacer los madereros A ver ¿Quién tiene el trabajo De madera? Vale Hans Tenemos que putear a Hans Dime que no es amigo mío Hans 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 Bueno No me llevo ni bien Ni mal con él En fin Vale Cinta adhesiva Vale Y esto va a ser que Maybe O el que no me apetece Y ahora voy a hacer Esta acción He pegado No sé a quien le he pegado Pero bueno Yo me voy a dar la fuga rápido Vale Sí Ya está Y ahora sí que he huido bien Ha sido todo bien Y esto por cierto No lo quiero Aunque vamos a hacernos inteligentes Que también hay que seguir busteándonos Y dado que está el tío enfadado Y que la hemos liado en el roll call Lo mejor es quedarnos aquí Y bueno Y estudiar hasta que sea Ya a la hora de desayunar Me vamos a dar un par de veces más Que tenemos tiempo de sobra Y tenemos que bustearnos Porque seguramente Para el trabajo De madderero Necesitemos bastante más estamina De la que creéis Cuando esté en cero ¿Estoy metiendo mi cuchillo o no? Bueno Esto no es problema Porque yo lo hago así Hago así Hago así Y hago así Y mira Chaval Esto lo voy a tirar por ahí Porque me la suda Ups 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 Mira, espera Tengo Esto Que es ilegal Es ilegal Es ilegal Es ilegal Me lo voy a meter aquí Me lo voy a meter aquí Y hay que tener mucho cuidado Porque si salgo fuera Con este hit Me van a matar Directos No sé si podré lograrlo No, ¿ves? Ya me han pegado un tiro Ya me han pegado otro tiro Bueno Hemos resetado la hit Que es lo importante Vamos a correr A putear a Hans Antes de que se meta a trabajar Porque se mete a trabajar el tío Y no me da tiempo Pues A ver Sacaremos pasta Volviendo a currar Y ya está Sí, sí Tengo trabajo que hacerlo Sí La carpintería está aquí Mierda Hans ya está dentro No me puedo meter dentro Hans Ven aquí, hombre Ven aquí Normal Ven aquí No, no puedo Vamos a ser una persona de provecho Vamos a colocar los ítems Por eso de hacerlo más rápido Dame mi ropa limpia Hombre Aquí Yo de limpiando ropa Te parecerá normal este trabajo para mí Yo un señor serpiente del norte Macho Asturiano Pero bueno Los dólares son los dólares Por cierto También me puedo subir aquí Pero aquí evidentemente No hay forma de huir Tenemos una crafting note Que es muy importante Aunque no lo creáis Que no Maybe, maybe Hans, maybe Que podemos bustear Que podemos bustear Que podemos bustear Vamos a seguir mazándonos Para ser un super cachas Ya hemos terminado de trabajar Ya hemos llegado a la cuota Y por más que trabajemos No importa Mola mucho más Cuando estás, por ejemplo Con el metal Porque están muy bien de pasta Pero te pide 70 de inteligencia Y la madera no lo provee Por eso quiero ir a por la madera de cabeza Venga Búfate Date caña Date Tira para arriba Hombre Yo voy ahora Me estoy poniendo Grosso y venoso Y vigoroso Ya tenemos 73 De fuerza No vamos mal Y no tengo ninguna misión De... Bueno Después de este rolcal Vamos a ir despidiendo ya el vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Si os mola y queréis más Basear masivamente el like Ya os digo Los siguientes episodios Van a ir más tranquilos Van a ir no así Integros en plan Enseñando todo Sino va a ser un poco más Las jugadas Y avanzando en vídeos De unos 10 minutos Porque os mola más Y seguramente Porque voy a empezar A tomármelo mucho más en serio Centrándome en intentar escapar Con lo cual empezaré a echar bilis De esa que tanto os gusta No sé por qué Que les gusta verme echar la bilis Pero os gusta Así que No Todos queréis un puto traje de uniforme No sé de verdad Es mi familia Ni donde son Y aquí vamos a aceptar De pegarle a Marshall Que seguramente sea buen tío Pero me da igual Y sin más se despide Si os repite Nos vemos cada día Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además Apoyar al canal Comprengidos a través del link de descripción